contando a este hombre quién es que por qué está opinando este que está aquí venimos mira pues un charamilero un charamilero papá dice que vino de los ZUSA de Estados Unidos de los ZUSA viene ponete ahí mira a ver yo vengo de los ZUSA yo como le dije no te pareces que ahí nos sentamos yo como le dije ese cree que vino de los ZUSA y no trajo nada como le dije fue un gran charamilero no se le nota a uno cuando es así don lino y a lejos este no? no nada que ver mira para don lino alguien mencionó aquí que usted no sabe este detrás de quién anda pero de verdad no? yo le dije a esta muchacha a ver si va a sentir celos a ver si va a sentir será que se va a molestar? quien? usted? yo quiero ir a donde don lino y decirle a este que aquí anda molestando este va que se va a molestar el don lino vos hablas del agua igual igual porque me voy a molestar yo? aquí anda molestando anda molestando este a la dairin a la dairin que tiene que don lino se va a molestar? si esta diciendo que te vas a molestar y por que? porque usted andaba detrás de ella como la otra vez usted anduvo detrás de ella pero mire este se vino con casacas que es de los estados unidos cuando viene usted va que no le dijo así yo no le hago plantas que es de los estados mire como viene de marcas de marcas de 100 usted lo conoce? y los marcas de marcas de marcas para que no se conoce va? para que ahorita va un poco por el sol dice que venia mas blanco no! venia mas blanco venia mas blanco vos venia, venia, venia formalidad vos? viste y hablas de mi que yo estoy riendo no estas en nada este es el que habla detrás de la Dairing el titi le dijo unas cosas decíslas ahorita otra vez titi? pues si el me comenzó a decir que no, de que la Dairing es interesada ah si? ese video lo tenes que sacar donde le vayas a encarar a este lo que anda hablando de ella pues si le voy a preguntar a ella como esta le me hablaba un ramoso mira vos regalito pobre le mandaste esa vez la vamos a preguntar a ella pues si la Dairing quiere cosas de lujo carros no quiere cosas de lujo bien quieren si trajiste buena buena la Dairing quiere buena mascaras si bien arregladito no pero lo que va viendo es cuantos dólares tienes ahorrados en el banco y escucha que no le gustan las girasoles le gustan solo las rosas porque yo se le voy a regalar vamos a contarle cuantos dólares tienes ahorrados en el banco eso no se puede decir a ella si pues por eso si ella mira que tiene una bonita cantidad pues posiblemente esto va a ser y usted cree que ella es interesada entonces algo que le voy a decir a ella pero si viene de los estados no viene golpeado y esquive ya se lo que pasa es que me accidente el avión cuando pase así me tope muy alto la puerta del avión era muy bajita ahí te puso la frente donde aterrizo muy fuerte estuvo el aterrizaje mucha turbulencia pero no hay pues si yo el consejo es que te fijes bien si ella te cae bien intenta bota espatoria y el M ya me chismió algo de repente un chispazo el M ya me chismió que te tigró esas mierdas en tu cara y lo malo hay otra que lo esta peleando a la daire ah otra que no ella fue la que le dijo que no le recibiera las flores a la daire ya viste que ella me contó el chile ya vio que no ya vio que no si sos chila vos la muñe ja 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 vieronle arriba la muchacha asi estaba miren va se ve la rodaja vamos de veros no es chila mano pa que te va a escuchar y te va pues ta ves que es chila ah yo como pensia que no era de ami no le aceptes daire deja de estar molestando la daire por le tienes miedo a el va venia asi se lo de frente a donde estoy escondido No, pero no andes hablando así vos Ya viste que él anda hablando ahí si no le hiciste nada Ya vieron lindo que no era de por gusto ¿O no es cierto, pues? Pero no andes contando a todos Necesario que contar a todos, pues A mí me decían cosas Bueno, hombre, a la Dining como le decían antes Que no tenía novio ni nada Sí, 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 pero Y ahora, miren Yo ya me estoy poniendo a pensar que es así Ya ves, pues Porque también Da de qué hablar, ¿no? Sí, porque si uno no mira las cosas, no puede decir Pero en Dios sí está viendo todo lo que está haciendo la otra muchacha Yo así no vi Algo se entiende en ellas ahí A mí yo supe por qué Yo creo, porque ahí vamos poco a poco Ya le ganas Ya no me le gajo, hombre Si me voy a rebajar Dejalo que él, que no sube Su ropa de marca no debe tener hoyitos aquí, ¿verdad? Las calaveras son Lo que pasa es que Es un signo muy Muy pesado Ah, sí, es que es clionario De sangre Millonario Sí, millonario Ah, sí La que está haciendo es millonario Sí, sí ¿Quién se salió? Pero creo que es por ganado Por ganado más de rato Tienes Las parcelas, las fincas Fincas O qué O en talleres Ya sabe él que su papá es mecánico y todo eso Y por eso la está conquistando ¿Puedo soltar? Hablando y yo y ahorita está bien Yo estaba comiendo y eso era hermoso ya Lo que pasa es que está hablando Como él no estaba llenando su estómago Ahorita que está llenando su estómago No está hablando Fíjate bien Yo no puedo decir si es cierto Porque ella siempre me ha recibido Pero Titi decirle todo Pero ¿sí que por qué no? Pues si no te lo recibió Si no me interesaba la dairin Ah, porque ahí estaba la otra Sí, me lo regaló ¿Viste? Por eso se aclaró ahí Que vio cómo se manquía Vio ahí Va a esclarar ¿Cuál es el motivo que la otra perdió? Mira, se aclaró pues Mira, se aclaró la alegría Cuando te mataron las flores ¿Quién? ¿Por qué él vio? Yo no vi Estaba mono Ahorita si escucha otra vez Que él le está hablando De casa así Le samoso Acabo que yo Dice que estaba brincando Con la parte ¿Él no sabe quién soy yo? Ah, dice Ah, por cierto Dice Mira, pues Por cierto Eso es lindo Que él allá en los Estados Unidos Era cinta negra Pero aquí vale Que sea cinta negra Cinta negra Cinta blanca Dile ¿Qué le dijiste? Oye, pues Que a ese sí Le gusta meterse en el círculo Dice a los payasos Te gustan trabas ¿Vos le dicen payasos? Sí, vos Ah, ya di por qué Pura lata Vos lo conociste de verdad Vos fuiste al norte también Pero lo conoces No, acabas de venir De los Estados Unidos Vaya, allá estuve Pero lo conoces No, cuando estaba más chiquito Chiquito Yo sí, cuando estaba más chiquito Hace bien por lo que dice Laura no lo conoce ¿Sabe por eso? Laura, lo conoces No, ¿va que no? Bien ¿Sabe lo que le digo por eso? Té cuidado Porque le va a llegar Los oídos a la aire Y te va a hacer Porque yo le voy a aclarar Que le voy a aclarar a ella Dice que es de una sola mujer No debe de estar aquí Bromiendo No, 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 no ¿Qué se le hizo? No, no, no le toqué ¿Y así me crees a mí? Yo lo sentí cuando me estupo así No, no le toqué Así lo dije ¿Qué fuerte? ¿Cómo él tiene su mano? Pensé que ¿No pensé lo bajó la mano? ¿Tiene? No, no le toqué a mí Él dice que No sentí que se pegó ahí Que tiene su carrito allá Para ir a pasear a la aire Dice Ajá ¿Qué gusta el carrito? Carrito de Juguete ¿Entonces qué? ¿Quedó bien ahí Teniendo carritos? Sí No, hombre, con ella ¿Qué piensa usted? ¿Quedó bien aquel? Si tienes su carrito Para la feria otra vez Lleváte los teos Hasta la vez Ya viene el tiempo No, pero yo solo voy a ir con ella No, pero para quedar bien Hace toda la familia Es chismoso todo Viene a contar Ni que yo voy a andar detrás de vos Tal vez se le voy a dejar también Si lo llevas Lo voy a dejar Perder a esa vieja chila Buah Buah Buen nombre Te van a escuchar Buen nombre Te puso hace cerote Chila Buen nombre Le pusieron a darle Chila Se va a enojar la señora Yo no sé ¿Quién es ese niño? Yo no lo conozco Yo no lo conozco Ni yo Él sí dice Tolino, pero no estás celoso entonces Viste vos hablador No Yo pensé que estabas celoso Es que vos todo andás poniéndole patas ¿Usted será la de aire, Tolino? No, no, no ¿De ninguna manera, diga? De ninguna manera ¿Bestias? Bestias Así es Pero ya no Hoy nos dicen ¿Cómo dicen? Demonios ¿Demonios, Tolino? ¿Quién es demonios? Para poner apodos son buenas las del otro grupo ¡Ja! Las rivalas de aquel Sí, están Pero si uno les pone ¡Ay, Dios, se enoja! No, no creo Si uno les dice Burraca ¿Usted, Don Lino ¿Cómo le pondría al grupo de ellas? Así, hablando Así formalmente La sanaconda No va al tío No es el tío La sanaconda Ni la apodos Ni la apodos Ya se lo pusiste vos Ni la apodos El jucho dice cosas Y después cuando las tiene enfrente Yo no le dije nada ¡Hala! ¡Qué mono! ¡Chámelos! 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 ¡No, hombre! ¡Estíramelo, pero si vas a pasarmelo! ¿No son tuyos? Los contagios nada más Suelten el veneno nada más Sí, pues claro Hasta ya no lo pueden ya cargar Porque el Sky no andan donde Ya lo andan botando ¡Eres caído! ¡Ah, la yotarga no! Ok, ¿Cuánto tenemos? 10,27 Bicho, también tienes que ver eso De que estés recibiendo cosas de gente Vas a tener problemas vos Yo te le doy un consejo sano Don Lino ¿Sí? ¿Si él tiene su pareja Don Lino? Que la respete ¡Exacto! ¡Exacto! Ya no te estés como aquella Todo el que tenga su pareja que la respete Que a nadie le guste que La mujer que como el hombre Así como Kitty respeta a la Araceli Dios ¡Gamero! ¡Ella me da permiso! ¡Yo no tengo la culpa! Bien brava Laura Dicen que te dan permiso ¿Qué? Y no, ya me dejó en la cara Un montón de... ¿Para qué se dio Lino? Lino, voy a firmar aquí el palo ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Bueno, entonces Firmate a Jucho Bueno Y te llevas a Jucho Don Lino, entonces que quede claro Este hombre No le gusta que usted le haga ojitos A las de aire ¿Si o no? Son libres ¿Qué camina? ¿Qué camina? Si se le diga Veniste del norte pues Si Con la culpa de este Puede ser... Es cierto Con usted ella quedó libre Pero con la otra... Le dijo a Titi allá enojado Yo ando a pie Porque no me gusta andar manejando carros Como le dije Como le dije un gran charamilero Jucho está bien Porque... Ando en carro para que a parte de mi casa Para mandarte a bote Mi hueso Para que tú le veas a pasear allá a la feria De la nueva ya vienes ¿Y te van a robar a traer el carro? Bueno, entonces Don Lino Nos vamos a retirar Ah bueno, muchas gracias Don Lino Siempre tranquilo Siempre vivo Nunca vivo hoy Muy bien